Hoy vamos a aprender la diferencia entre Discover y Invent en inglés. Antes de continuar quiero recordarte que si no te has suscrito lo puedes hacer allá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Y también puedes darle en la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Recuerda que hay video nuevo en este canal todos los días a la 1 de la tarde hora Colombia. También puedes seguirme en mis redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. También en YouTube Shorts donde subo vocabulario nuevo todos los días y entrevistas transcritas y traducidas a español. Discover en español significa descubrir. ¿Pero cómo se utiliza en contexto? Discover se utiliza cuando encuentras algo que ya existía pero no se conocía. Columbus discovered America. Colón descubrió América. She discovered a new species. Ella descubrió una nueva especie. They discovered an ancient city. Ellos descubrieron una ciudad antigua. Invent significa inventar en español. Invent se utiliza cuando creas algo nuevo que no existía antes. He invented the telephone. Él inventó el teléfono. She invented a new recipe. Ella inventó una nueva receta. They invented a new game. Ellos inventaron un nuevo juego. Es hora del quiz. Vamos a ver si puedes descubrir cuál es la palabra correcta. En la primera. En la primera. He inventó o descubrió. A new gadget. Él se inventó un nuevo dispositivo. ¿Cuál será? Y en la segunda. They inventó o descubrió. The lost city. La ciudad perdida. ¿Cuál será la respuesta correcta? Entonces, en la primera sería invent, ¿sí? Porque es cuando se crea algo nuevo que no existía antes. Y en la segunda es discover, porque se utiliza cuando encuentras algo que ya existía, pero no se conocía. Las principales diferencias entre discover y invent son. 1. Discover. Se utiliza cuando encuentras algo que ya existía, pero no se conocía. 2. Invent. Se usa cuando creas algo nuevo que no existía antes. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que hayas aprendido la diferencia entre estas dos palabras. No olvides suscribirte, darle un me gusta, comentar si quieres, compartir este video y también seguirme en mis otras redes sociales. ¡Nos vemos! ¿Sabes qué significa sleep off en inglés? Sleep es dormir. Pero sleep off, ¿qué significa? Bueno, significa recuperarse de una resaca, es decir, después de que bebes mucho alcohol, o recuperarse de una enfermedad, puede ser una gripe. Sleep off, es una sola palabra. Sleep off. Sleep off.